Soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez, transmitiendo desde Puebla, de Zaragoza, México, en este, nuestro programa de medicina naturista, medicina alternativa, al estilo doctor Antonio Chávez. Otro mensaje de texto, doctora Susi, ¿qué nos recomienda para problemas de la vesícula biliar? ¿Por qué a mi hija están a punto de operarla? ¿Están a punto de operarla? Y bueno, a mí me han comentado, o yo he escuchado en el radio, que usted ayuda mucho a la gente a deshacer las piedras en la vesícula biliar sin necesidad de cirugía. A ver, ¿cómo está eso, Susi? Hasta ahora tengo mi propia pedrera. No, mira, que puede empezar a consumir el cardo mariano. O sea, la señora está a punto de, nos habla por parte de su hija, que está a punto, ya está programada para cirugía, pero ella no quiere, o sea, ella no escucha en radio. No quiere la cirugía. Aquí está muy bien, nosotros recomendamos mucho el cardo mariano, que disuelve los cálculos de la vesícula. El cúrcuma, también hablábamos de la cúrcuma, la cúrcuma también les ayuda a disolver los cálculos en la vesícula. Incluso hablábamos del arándano ayer, que también les ayuda, ¿no? Tenemos un extracto llamado rompepiedra, que les ayuda también a ir disolviendo, a ir triturando esos cálculos de la vesícula. O sea, ¿cómo es eso? Se deshacen, se rompen. Se deshacen, se rompen, se rompen por la acción, pues, del producto. Y, bueno, pues ya van a salir. Ahora sí que ya no lo vas a ver, se va a disolver, incluso a sacar cuando existe el odobiliar, ¿no? Nunca lo vas a ver, más que por medio de ultrasonido los vamos monitoreando y vamos viendo cómo van desapareciendo o cómo se van triturando esos cálculos hasta formarse una arenilla que pueda salir libremente ya en todo el metabolismo. Y, bueno, pues ya va a salir en las heces fecales y no te vas a dar cuenta de eso. Aquí lo que está es, puede llevar la consulta, puede comprar nuestros productos. Recuerda que nosotros no tenemos tiene en ningún otro lado más que aquí en Puebla y en Atlixco. Y nuestra dirección aquí en Puebla es Boulevard Norte, a un costado de donde está Plaza Los Gallos. Ahí está la farmacia y ahí en esa placita nos puedes localizar de 12 y media a 6 de la tarde, de lunes a sábado y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Algo muy importante, si estás programada, si no tienes ningún problema, con mucho gusto te podemos tratar. Ahora sí, tienes un cuadro agudo de colesistitis a donde ya el dolor es insoportable o tienes alguna otra complicación, tienes que seguir los medios adecuados que se te están, ahora sí, del cual ya tienes conocimiento. Pues mira, yo pienso que no deben de operarse, a menos que tengan fiebre o el dolor sea muy intenso o un abdomen agudo. Por eso estoy diciendo, cuando ya hay una complicación de ese tipo, ahí no pueden esperarse, ahí tienen que hacerlo. Cuando no, pues no se operen, no se operen. A la larga, el quitarte la vesícula biliar, el líquido, la bilis, ¿dónde se va a ir? Bueno, tienen diferentes vías. Pero finalmente, un factor de riesgo exponente muy importante para desarrollar cáncer en vías biliares, lo que es hígado, el conducto biliar, páncreas, incluso hasta vaso, es quitar la vesícula. Quitar la vesícula biliar. Pero miren, no se operen, megan con nosotros, traiganos su ultrasonido, díganle a su hija que nos traiga su ultrasonido. Son pequeñitos, no se operan. Yo no le veo caso que te operen si no tienes molestia, ni no tienes dolor. O aunque tengan el dolor, mira, hay piedritas de 3 a 5 milímetros que salen, salen porque salen, salen y les damos el tratamiento naturista con nuestro extracto rompepiedras, con el cardo mariano, con la cúrcuma, tomando dos cucharas de aceite de olivo con el jugo de limón en ayunas, también esto es muy poderoso. La ortiga también les ayuda. El té de ortiga, el té de prodigiosa, el té de bordo. La alcachofa les ayuda a quitar el col comidiano. Ok, miren, vengan con nosotros, les voy a dar una receta. Van a poner el té de prodigiosa, té de zempasuchi y valeriana. Prodigiosa, zempasuchi y valeriana. Todo eso se prepara en un té. En un litro de agua ponen una cucharada sopera. Una cucharada sopera de cada té. Se hierve muy bien, muy bien, muy bien. Y se van a tomar un vaso cada seis horas, cada seis horas, para el dolor biliar, para el dolor biliar y también para disminuir, disminuir el grosor, la inflamación de la vesícula, para el hígado graso, la cirrosis y problemas hepáticos. Que compren estos test en nuestro Centro Naturista, doctor Antonio Chávez, en Puebla de Zaragoza. Así es, recuerda que nuestro teléfono de consultorio es el 248-8893 y el 462-1798. Cualquiera de esos dos números tú puedes llamar. O bien, al celular del doctor, ya te lo está dando. Recuerda que las 24 horas del día él no tiene ningún problema. No, la verdad no. Todo el tiempo está con el teléfono en la mano, así que a cualquier momento del día. Es más, el teléfono duerme al lado de él, por si ustedes tienen una urgencia. Y es el 2225-4722-89. Ustedes llámenle a cualquier hora del día, él les puede dar contestación. Claro que sí. Si no conocen la dirección, salen directamente con él, él les puede proporcionar la dirección. Y les vuelvo a repetir el teléfono donde nos puedes encontrar, el 248-8893. O el teléfono de la otra tienda que es el 462-1798. Recuerda que mañana va Ignacio Flores a Atlisco, Atlisco de las Flores. La consulta va a ser gratis, también lleva el tratamiento de ortopedia y todo lo que conlleva todo ese tipo de cosas. Los que tengan problemas de la columna vertebral, que vayan con Ignacio. Yo les puedo, y se lo juro que ahora sí que esto es verídico, cómo se corrigen los efectos de la columna, con una buena faja, una buena, no sé cómo le llamen, la otra estructura que le hizo con Robocop. Y se corrige todo ese tipo de situaciones. Les dice lo que tiene, si te falta, a veces te pueden faltar milímetros o centímetros de un pie. Y te hace las plantillas adecuadas, te corrige toda la postura para que la columna no se siga dañando. Para que no haya dolor en la espalda. Entonces, ve mañana, la consulta va a ser gratis, desde la mañana a 10 de la mañana, bueno, hasta que el cuerpo aguante. El tratamiento pues tiene un costo, igual de ortopedia pues todo tiene un costo, pero la consulta es gratis y su promoción, a él le vamos a mantener para su gente de Atlixco y alrededores, su promoción de dos frascos de gotas de eufrasia por 100 pesos, solamente en la región de Atlixco. Si a quien la quiere, recuerda que estamos dando dos frascos por 200 pesos y todos nuestros productos. Problemas de vesícula biliar, bueno, pues apóyate con nosotros, te podemos ayudar. Hemos salvado muchísima gente, igual si tienes quistes en los ovarios, tienes poliquistosis ovárica, recuerda que si eres una paciente, ahora sí que, nubil, o hay que cuidarlas, porque el día de mañana que se casen pueden tener problemas de infertilidad y a lo largo de ese, ahora sí que con el tiempo van a desarrollar problemas de diabetes muy jóvenes. Si eres una paciente casada y tienes poliquistosis ovárica, pues finalmente tú bien sabes que los problemas de infertilidad que tienes, el por qué no te embarazas son esos quistes. Nosotros te podemos dar la ayuda sin necesidad de darte hormonas, porque las hormonas tienen una reacción secundaria muy fea, que una de ellas es primero el paño, después engordas, segunda solamente reglas si te las dan y no se te quitan, a veces inclusive son hormonodependientes y crecen más los quistes. En alguno de ellos crecen los quistes o hasta vas por una cosa y cuando te das cuenta ya tienes hasta miomas. Claro que sí, mira. Ese es un problema de los hormonales. Entonces nosotros tenemos plantas que finalmente han sido el principio activo de muchos, muchas fármacos que se utilizan para esto que te pueden ayudar. Ven con nosotros, te podemos ayudar. Quieres embarazarte, tienes problemas de quistes ovario, ya llevas varios embarazos fallidos, hemos visto que tienen quistes ovario. Hay mucha gente, sí. Y bueno, pues no logra, llegan a los tres meses y existe un aborto. Nosotros te podemos ayudar a que tengas... Pero se curan, se pueden tratar y pues llevar acá un embarazo bonito. Un embarazo bonito, no hay necesidad, digo, no es traumante el que estén abortando cada embarazo. O hacerse fertilización in vitro, que se cuestan 30, 40 mil pesos. No, están como en 180, 100 mil pesos. Sí, más o menos. Sí, no es tan barato eso. ¿Para qué hacer eso si están los humanos? Pero te abrazan muchos problemas. Bueno, venga, venga, venga. Hablemos de otra cosa, no nos metamos en esos rollos porque son medio... No, está bien, está bien, está bien. Bueno, venga, bueno. A ver. Yo estoy a favor, si me gusta la mujer, tú decides cómo. Bueno, eso sí, sí. A lo mejor no te quieres embarrar de nada y así es más fácil. Bueno, exactamente. Bueno, venga, el teléfono de cabina es el 2... ¿Qué? ¿2 qué? El 2, 26, 71, 88 y el 3, 79, 98, 19. O bien, el celular, el doctor, 22, 25, 47, 22, 80. Tendrán que aumentar el número de camadas. No, es que existen mujeres que simplemente quieren tener un hijo. Claro, venga. Que hay que evitar hacer todo lo demás que puede ser asqueroso para ellas. Nada más tener su bebé y ya. Bueno. Y yo estoy de acuerdo, cada quien decide. Yo también estoy de acuerdo. Que me inviten a la fiesta. Bueno, venga, mira, tenemos otra pregunta. Otra persona, mira, dice, muy buenos días, doctora Susi, doctor Antonio Chávez. Mi hermano tiene una hernia inguinal hace tres años, le salió. Ya está un poco avanzada. ¿Puede llevar tratamiento o se debe operar? Gracias por la respuesta. Nos están escuchando. Bueno, miren, que vaya al consultorio, tenemos que revisarlo, tenemos que revisar el tamaño de la hernia inguinal y la edad de la persona. Miren, cuando es uno joven no le salen a uno hernias, pero llegando a los 60, se hernia todo. Y aunque te pongan una malla, una malla de alambre o de lo que sea. Se vence el músculo y por un lado te están tapando y por otro lado te sale otra hernia. Pero ¿sabes cuál es la causa? La debilidad en el tejido del colágeno, los epiplones, el peritoneo, es colágeno, colágeno, colágeno. Y acuérdense que le pueden salir por donde quiera, por donde quiera, principalmente en los hombres, es muy frecuente las hernias. En la hernia y en el testículo, pero eso es por debilidad en los tejidos de colágeno. Para eso que consuman mucha proteína, pero proteína naturista, Susi, mucha carne de soya, mucha leche de soya, que consuman mucho el alga espirulina para fortalecer los epiplones. Gluten que consigue. La carne de gluten, la carne de gluten muy poderosa. ¿En dónde se consigue gluten? En el libro. En el libro, en mi libro, hasta que me diste el crédito. En nuestro libro de cocina naturista. La cocina vegetariana al estilo doctor Antonio Chávez. Ahí viene la forma en que se prepara el gluten. La forma en que se prepara, e incluso, la leche, la soya en todos sus derivados. Cómo se prepara el germinado. Cómo se prepara la leche de soya. Cómo se prepara la leche o harina de soya. Como quieran ustedes. Cómo se prepara la soya para guisado. Ahí tenemos todo. Cómo van a preparar ustedes el yogur. Olvídense de comprarlo. Ustedes lo pueden preparar de una manera muy rica. Sale mucho mejor. Un sabor, créanme, un sabor delicioso. Eso sí lo hemos hecho muchas veces. Sabemos cómo se prepara el gluten. Y si ustedes quieren, pregunten cómo se hace la granola casera. También les sale mucho más barato. Mucho más... Sale mucho, muy barato. ¿Saben cómo se va? Pero que nos hablen al consultorio, teléfono 248-8893, teléfono de mi celular, 044-22-25-47-2289. Consultorio médico naturista, doctor Antonio Chávez. Símbolo de calidad y confianza en las medicinas alternativas en México. Y recuerden, somos médicos, médicos cirujanos y parteros. Así que estamos con ustedes. Yo no soy partero, soy médico. Oye, ¿no eres partera? No, yo ya no. Pues deberías de serlo. Ya, 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 ya pasó eso. A mí nunca me gustó eso, fíjate. A mí me gustaban hacer cesáreas. A mí nunca me gustó atraer chamacos por el canal vaginal. Yo me aventaba puras cesáreas. No es qué. Es que era más para gente inteligente. ¿Sabes por qué? Porque en un parco natural no hay necesidad de que intervenga un médico. Los niños salen solitos. Bueno, en ciertas tribus, sí, a nivel cultural. No, es que salen solitos. La propia naturaleza los va sacando solitos. Y te quita la embarradera de sangre y agua por todos lados. Es porque quieren. A mí nunca me gustó eso. Bueno, regresamos en un momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Encuentro 920.